Comentarle que el viceministerio del régimen interior y la policía relanzaron el registro de armas de fuego de uso civil. El objetivo es lograr que la mayor cantidad de personas del territorio nacional registren sus armas. Los ciudadanos tienen plazo hasta el próximo 4 de septiembre. En el año 2015 se registraron más de 3.000 armas de fuego de uso civil en todo el país y desde el 14 de junio el gobierno nacional y la policía relanzaron el registro de armas. Entonces los mayores índices de uso de armas en hechos delictivos, armas de fuego quiero decir, están en Cobija, Trinidad y Santa Cruz, en ese orden. Sin mayores requisitos, solo cumpliendo algunos mínimos, puedes registrar el arma de fuego que tiene en casa, por ejemplo. El arma de fuego que puede servir de protección personal indudablemente ante la creencia de que hay inseguridad o el arma de fuego que sirve para fines deportivos o para fines utilitarios como la caza, por ejemplo, etc. Los ciudadanos tendrán un plazo hasta el 4 de septiembre y podrán registrar sus armas en cuatro diferentes categorías. Este acto de relanzamiento que realizamos el día de hoy se realiza simultáneamente en el área troncal de nuestro país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Se han creado comisiones móviles de la policía boliviana en su primera etapa, que en su primera etapa se correrán por 35 comunidades. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.